¿Qué es la misión a Marte? ¿Cómo funciona? Tenemos estos dados que vamos a tirar y esto nos dice lo que tenemos que conseguir para irnos a la misión haciendo una combinación con estas tarjetas. Voy a probar a ver si me sale mientras hablo con vosotros. ¿Vale? Porque el tema está que lo podemos hacer tapando tarjetas así, poniéndolo de esta manera, tapando este con este, poniéndolo por debajo y el otro tapándolo por encima. ¿Sabes? O sea, la idea es ir colocándolo todo hasta que visualmente al final solo se vea. Uno de estos, dos, cinco, cinco y uno. Bueno, pues a ver, ¿vale? Pues ya he ido poniendo, de momento tengo una, dos, tres, cuatro, cuatro, me faltaría, a ver, si lo pongo así, ahora tendría un tripulante seguro, aparte de que tengo este, a ver, voy a probar de tapar, por aquí tendría un tripulante, dos manzanas, cinco de oxígeno, a ver, que no se me mueva mucho, cinco de electricidad y una agua, pues este lo podría poner aquí, ¿vale? Y ya visualmente tendría todo lo que necesito para lo que me está pidiendo. Cuando termina, el primero que termina, dice que ya ha terminado y se para la partida. Se comprueba si está correcto. Si está correcto, se lleva una puntuación de 10. Luego se mira al resto de jugadores que como mínimo han conseguido que visualmente se vean tres de los recursos o de lo que se pide, podrían ganar una estrellita que son cinco puntos. Al cabo de cuatro rondas, si somos varios jugadores, o si no un jugador, pues no juega con puntos.